¿Qué tal amigos de Noticiel? Nos encontramos transmitiendo desde la carretera Chapala a la altura del kilómetro 14.5 la delegación del refugio en Trajumolco de Zúñiga. Estamos sobre el camino viejo a los laureles donde esta tarde se registra un aperitivo por parte de elementos de la Policía Federal, en especial de la Gendarmería. Ellos se encuentran en este sitio realizando al parecer una revisión. Vemos alrededor que hay unos camiones o unos tráiler estacionados en este sitio. Desconocemos de momento mayor información. Esto ocurre en Trajumolco de Zúñiga, en el camino a los laureles. Reporto para Noticiel, Antonio Nery.